La estudiante está denunciando agresión verbal. Imbécil creo que es un abulo para mí, cosa que no es así. También dice que yo soy tonta, que yo no aprendo rápido. Este es el testimonio de Mónica Velázquez, quien da a conocer las agresiones verbales sufridas supuestamente por su docente, quien la expulsó e eliminó de los grupos de las clases de la universidad. A mí la docente me habló mal en clase, me trató de chismosa, de mentirosa, de ser metiche. Ella me dijo por audios que no era nada, que no soy nadie, para andar fijándome en los trabajos de nuestra compañera. Darly Franco ha asumido su defensa, la cual iniciará la denuncia por supuesta discriminación a la estudiante. Vamos a proceder con la denuncia por discriminación contra esta docente y ver qué otros delitos se puede estar en un concurso. Voy a analizar todo lo que son los audios que me ha llegado, porque también me ha llegado audios de otras víctimas. Según la estudiante, todo esto se genera a raíz de no haber apoyado la candidatura de la docente en la gestión 2021. Se empezó a portar más indiferente conmigo en la clase. Ella, en su clase, ya no me trataba de la misma manera que al comienzo. Me empezó a hablar de manera más cortante o directamente me decía que no hablé en su clase. De momento, las autoridades universitarias guardan silencio respecto a este caso. ¡Gracias! ¡Gracias!